Para efectos de llevar a cabo de la manera más adecuada esta ceremonia virtual, me permitiré solicitar a las y los presentes sean tan amables de mantener sus micrófonos apagados durante el desarrollo de la misma. Gracias. Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a la ceremonia inaugural del Seminario Permanente de Derechos Humanos por una Universidad Libre de Violencia. Para dar inicio, escuchemos respetuosamente nuestro himno universitario. ¡Gloria y honor el viejo renditario, que prende el arco intífero solar, de sus alas sonido del territorio, mientras fecha con este fin diario, de los sueños y martínez, de los sueños y martínez. Fue la sólida gracia del futuro, mi mujer, y la pródiga, polo, de un minero, polona, las secundas amores del pregreso del fiel. Gloria y honor al vivo renuario, que prende el árbitro en su olor, de sus olas en miedo a la victoria, y en la fecha con este sentinario, de los genios y mártires, en que como triunfar. ¡Gracias! Doctora Graciela Má de la Luz Ruiz García, rectora del campus Celaya Salvatierra. Doctor Carlos Hidalgo Valadez, rector del campus León. Doctor Armando Gallegos Muñoz, rector del campus Irapato Salamanca. Doctor Jota Merced Rizo Carmona, director del Colegio de Nivel Medio Superior. Doctor Sergio Antonio Silva Muñoz, secretario académico de la Universidad de Guanajuato. Licenciado Roberto Hernández Pérez, integrante del Consejo Consultivo de la Defensoría de los Derechos Humanos en el Entorno Universitario. Maestra Margarita López Maciel, defensora de los derechos humanos en el entorno universitario. Licenciado Mauricio Valtierra Vargas, en representación de la maestra Anabel López Pulido, directora general del Instituto para la Mujer Guanajuatense y miembro del Consejo Consultivo de la Defensoría de los Derechos Humanos en el Entorno Universitario. Asimismo, agradecemos la presencia de los integrantes del Consejo Consultivo de la Defensoría de los Derechos Humanos en el Entorno Universitario. El maestro José Raúl Montero de Alba, el licenciado Gustavo Rodríguez Junquera, la doctora Laura Martínez Saldana y la maestra Dulce Alejandra Camacho Ortiz. También agradecemos la presencia de las y los integrantes de la Red de Defensores de los Derechos Universitarios, directores de división y directores de las escuelas de nivel medio superior, líderes sindicales de las PAU y ASTAU. Ponentes invitados, comunidad académica y estudiantil, directivos de la Administración Central, medios de comunicación y a todo el público en general que nos acompañan vía streaming. Sean todas y todos bienvenidos. En este momento, escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo de la maestra Margarita López Maciel, defensora de los derechos humanos en el entorno universitario. Muchas gracias. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Un especial saludo al doctor Luis Felipe Guerrero Agrippino, rector general de la Universidad de Guanajuato. Distinguidos invitados, gracias por acompañarnos. Replico las menciones del maestro de ceremonias y debo decir que es de suma relevancia que en este acto se encuentran las autoridades universitarias, ya que contar con la presencia del señor rector, a quien le agradezco todo el apoyo, de la secretaria general, doctora Cecilia Ramos Estrada. Muchas gracias por su apoyo y colaboración para que este seminario permanente de derechos humanos sea parte del programa de derechos humanos en las CIES y se efectúe dentro de los trabajos del Centro de Estudios para la Universidad y a su vez formé parte del programa de optimización y operatividad estratégica para la superación académica de la Universidad de Guanajuato, Proeza. De igual manera, agradezco a las rectores y rectores de campus, al director del colegio a nivel medio superior, a los secretarios académicos y de gestión y desarrollo y demás autoridades, ya que su presencia en este evento denota el compromiso que desde la universidad se tiene con los derechos humanos. Asimismo, agradezco el apoyo, consejos y valiosas aportaciones de los integrantes del Consejo Consultivo de la Defensoría de los Derechos Humanos en el Entorno Universitario, a quienes de la misma manera agradezco su presencia. Me es muy grato iniciar los trabajos de este seminario permanente. ¿Y por qué permanente? Primero, porque considero que son muchos y muy variados los temas que en derechos humanos se deben aportar desde la universidad. Además, de que si los derechos humanos están en constante evolución y movimiento, análisis, reflexión y estudio… Maestra, su micrófono. Perdón, yo ya casi termino. Muchas gracias, rector. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. En especial, saludo. No, perdón, maestra, maestra, ya sí la habíamos escuchado, nada más de repente como que se activó al final, se activó, perdón. Ah, perfecto. Se desactivó más bien, perdón. Más bien. Bueno, creo que me quedé donde me es muy grato iniciar los trabajos de este seminario permanente. ¿Y por qué permanente? Primero, porque considero que son muchos y muy variados los temas que en derechos humanos se deben abordar desde la universidad. Además, de que si los derechos humanos están en constante evolución y movimiento, su análisis, reflexión y estudio debe darse en el mismo sentido. Es decir, debe ser constante. Les comparto que la elección de los temas que este año se abordarán dentro del seminario no fue tan fácil, pues al pretender priorizar con cuáles se debía iniciar, ocurrió lo mismo que cuando en materia de derechos humanos pretendemos ponderar un derecho sobre otro. Ya que al ser transversales e interdependientes, uno nos lleva a otro y no se concibe la protección de uno con la vulneración o el descuido de otro. Por lo que fue necesario darle vueltas a la cabeza durante un buen tiempo a efecto de tener un hilo conductor que nos permitiera desde la generalidad que se pretende con los temas de las cuatro jornadas selectos para dar trabajos del seminario de este año 2021 y poder así dar continuidad al análisis y estudio por medio de las experiencias e información que los diferentes expertos en cada uno de los temas nos compartirán. Por ello, los trabajos que este año se consideraron dar inicio son el tema de violencia escolar durante esta primera jornada en el que se prevé se desarrolla en cuatro sesiones los días a partir de hoy, 4 de febrero, los días 18 de febrero, 4 y 18 de marzo. Dentro de las cuales se abordarán la exploración de las acciones que se hace necesario implementar o mejorar para prevenir este fenómeno en el entorno escolar que nos afecta tanto como comunidad, donde además se analizarán distintas maneras de controlarlo y de cómo tratarlo por medio de las experiencias compartidas de personas que han tratado, no solo con víctimas y victimarios de la violencia escolar, sino también con los espectadores y aún más con la intermediación de las redes sociales que presentan cada día nuevos retos para enfrentar y controlar este fenómeno que tanto afecta a la comunidad educativa en general y que abarca, por supuesto, también el entorno universitario. Dentro de este tema, por supuesto que especial consideración nos ocupará el análisis de los retos que tenemos para abatir la violencia de género y lograr la anhelada igualdad. Para después continuar en la segunda jornada con el tema de derechos de niñas, niños y adolescentes, en el cual de igual manera se pretende sensibilizar e informar tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad en general y en especial a los miembros del nivel medio superior de la relevancia e importancia de proteger e incentivar el interés en conocer los derechos y estimular la participación de todos los integrantes de la comunidad universitaria por medio de la creatividad e involucramiento para reforzar la autoestima y bienestar psicosocial de las y los estudiantes. La jornada que se llevará a cabo los días 15, 29 de abril y 6 y 20 de mayo. Y así poder dar paso a la jornada de análisis y estudio de los derechos de las víctimas los días 12, 26 de agosto y 9 y 30 de septiembre. Y la violencia laboral los días 14 y 28 de octubre y 11 y 25 de noviembre. Como ya lo mencioné, los temas elegidos conllevan la pretensión de evidenciar cómo los derechos humanos de un sector de la comunidad universitaria nos atañe a todos y no solo en el ámbito interno de la universidad sino a toda la sociedad en general. Bueno, pues el día de hoy el tema de la violencia en el ámbito universitario que las ponentes y el ponente nos compartirán, nos permitirá evidenciar que este fenómeno desafortunadamente es un tema que no hace distingos de ninguna naturaleza y que si bien no podemos decir que sea nuevo porque desde siempre se ha presentado en el ámbito escolar, sí podemos mencionar que cada día ha mutado y que se encuentran nuevas formas de manifestarse y eso lo hace cada día más cruel y peligroso ya que ocasiona no solo la decepción escolar sino también una gran cantidad de suicidios ya que de acuerdo con el INEGI en México se registran 52 suicidios mensuales por violencia escolar y 624 suicidios anuales por esta razón. Con la firme convicción de que el trabajo en conjunto y en el análisis de las experiencias compartidas y el reflexionar sobre las necesidades y la realidad que enfrentamos para tomar acciones son en sí mismas acciones necesarias para emprender la prevención, atención y erradicación de las conductas que tanto nos aquejan y que resulta necesario poner en la mesa para lograr el respeto, protección y promoción de los derechos humanos en el entorno universitario damos inicio con este seminario. Muchas gracias. Por una universidad libre de violencia, la verdad nos haga libros. Muchas gracias a la maestra Margarita López Maciel. A continuación, le demos el uso de la palabra a la doctora Cecilia Ramos Estrada, secretaria general de la Universidad de Guanajuato. Muy buenos días a todos y todas, señor rector general de nuestra Universidad de Guanajuato, doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, con su permiso. A todos y todas los presentes, muy buenos días. Me da mucho gusto que podamos estar en este acto universitario tan importante. La puesta en operación del Seminario Permanente sobre Derechos Humanos. La promoción y defensa de los derechos humanos es una de nuestras principales tareas, yo creo que desde el ámbito académico. Este seminario es muy significativo para nuestra institución, toda vez que se han cumplido 25 años de la Constitución de la Procuraduría Universitaria de los Derechos Académicos, que debo decir es el antecedente de la actual Defensoría. El 9 de junio de 2020 ocurrió esto y es un gusto saber que podemos festejarlo de esta manera, por lo menos en el medio virtual. Lo anterior representa un patrimonio histórico invaluable para nuestra institución, que nos permite refrendar y fortalecer nuestro compromiso con los derechos humanos en el entorno universitario. La Universidad de Guanajuato ha sido pionera entre las instituciones de educación superior en el país, en la creación de un organismo de defensa, en su momento, de los derechos académicos. Claro, este concepto ha evolucionado y derivado en cambios ahora en los derechos humanos, que vivimos en la universidad y en la sociedad desde una concepción más amplia. Y que en este cambio también nos permite vivir una protección, la protección y promoción de los derechos humanos dentro de nuestro entorno. Esa transformación nos llevó a generar la Procuraduría de la Defensoría de los Derechos Humanos en el entorno universitario, creándolo así en el año 2019. Todo esto ha sido un cambio de fondo en realidad, porque con ello, con el cambio de ser Procuraduría de los Derechos Universitarios a Defensoría de los Derechos Humanos, la universidad asume una responsabilidad importante, la responsabilidad de fomentar el respeto a los derechos humanos y el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano en el interior de la organización y al exterior de la organización, con las y los estudiantes. Este seminario tiene este propósito, por lo cual celebramos que se vaya, que se esté desarrollando a todo lo largo de este año y que en conjunto con la Defensoría Universitaria se coadyuve a generar una nueva cultura de promoción y respeto a los derechos en toda la comunidad, en su entorno y sobre todo que esto contribuya a que tengamos un ambiente de paz. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Enhorabuena. Gracias. Le agradecemos a la doctora Cecilia Ramos Estrada su mensaje. Ahora bien, escucharemos unas palabras dirigidas por el licenciado Roberto Hernández Pérez, integrante del Consejo Consultivo de la Defensoría de los Derechos Humanos en el entorno universitario. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a todos los asistentes a este seminario permanente de derechos humanos. Mis felicitaciones a la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Universitarios por la tarea que emprendió para que fuera posible la realización de este evento. Con benéplácito saludo a las autoridades universitarias y a los demás representantes de la comunidad universitaria que nos acompañan, a nuestros distinguidos panelistas que hoy compartirán con nosotros sus amplios conocimientos y experiencias en el tema. Y a todo el público en general, a los medios de comunicación que también están interesados en este tema, que hoy más que nunca resurge en una importancia por la nueva dimensión de la realidad social que estamos viviendo. Por eso, para su servidor y como integrante del Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Universitarios, con benéplácito, creo yo, debemos asistir a esta primera jornada de este seminario permanente con el tema de la violencia escolar en el entorno universitario, en la que, como ya adelanté, vamos a tener las interesantes aportaciones de distinguidos panelistas. Estimo que en la realidad que estamos viviendo, el estudio de los derechos humanos nos replantea la oportunidad de reflexionar en una redimensión, o cuando menos, en una variación sustancial sobre el sentido, el alcance y efectos de la tutela en los distintos órdenes sociales, políticos, jurídicos, académicos y concretamente universitarios deben tener los derechos humanos. Desde mi modesto punto de vista, la realidad social nos está planteando nuevos retos, pero también nuevas formas para superar esos retos y desafortunadamente también nos están surgiendo nuevas formas, a veces muy sutiles, de violencia, que a través de esta realidad virtual que se está presentando en el desenvolvimiento de la función educativa, se ha presentado de una u otra forma. Por eso, la adopción, obligada por las circunstancias a las que me he referido, de nuevas prácticas de convivencia social y concretamente en el ámbito educativo académico que nos concierne, generan una ocasión muy propicia para involucrarnos en el análisis de los temas que comprende este seminario permanente que hoy, con gran beneficio en el plazo de los que inicia, y que seguramente aportará a la comunidad de esta legendaria colmena universitaria, instrumentos y mecanismos novedosos, eficaces, para la erradicación de la violencia que se genera en el entorno universitario. Pues, creo que ninguna duda cabe que el desarrollo de nuestras actividades académicas en estas nuevas modalidades, lamentablemente genera, como ya lo he comentado, nuevas formas de violencia sobre las que debemos de estar muy atentos, porque, al ser novedosas, se presentan en una forma desconocida y a veces muy sutil o muy subrepticias. Por eso, ocuparnos en esta ocasión con la participación de distinguidos panelistas, conocedores y expertos en la materia, y que compartirán en el transcurso de esta mañana sus amplios conocimientos, representa una oportunidad para la comunidad universitaria y en general para la sociedad, para obtener un conocimiento más profundo de este tema de violencia escolar, que como ya lo mencionaba acertadamente, las personas, las maestras que me antecedieron en un solo voz, necesitamos dotarnos de instrumentos necesarios para combatir, para evitar que, con el motivo de estas modalidades, se implanten o se generen en forma permanente nuevas formas de violencia. Creo que, aparte del conocimiento siempre apasionante de los derechos humanos, este seminario nos plantea una ocasión de alerta para prevenir que se implanten, se generen en nuestra comunidad y en la sociedad nuevas formas de violencia. Creo yo que lo valioso de este seminario, aparte de lo que ya se ha comentado, estriba en que tiene un efecto desde mi punto de vista preventivo, de alertarnos, de ponernos muy atentos a lo que estamos viviendo y no permitir bajo ninguna circunstancia nuevas formas de violencia. Que impere la paz, la cordialidad, más ahora que necesitamos mucho de la solidaridad y del respeto entre todos los seres humanos que estamos viviendo esta nueva realidad. No me resta más que agradecer la oportunidad a quienes organizaron el evento que hoy les ocupa, de expresarme y dirigirme a ustedes en esta mañana con este breve y sencillo mensaje y desde luego augurar un éxito en el desenvolvimiento de este seminario y desde luego felicitar de antemano y reconocer el trabajo que la Procuraduría de la Defensa de los Derechos en el entorno universitario ha realizado para ello. Muchas gracias por su atención, que tengan un excelente mañana. Muchas gracias por su mensaje, licenciado Roberto Hernández. Es momento de escuchar el mensaje a cargo del doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias, Jesús Iván. Buenos días. Me da muchísimo gusto saludar a quienes hoy están aquí presentes en este seminario, mis compañeras, mis compañeros rectores de los campus, al director del colegio de nivel medio superior. Mi reconocimiento al Consejo Consultivo de la Defensoría. Gracias por todo su acompañamiento a este organismo defensor de los derechos humanos del entorno universitario y por su contribución a la Universidad de Guanajuato. Saludo a todas las autoridades universitarias, a toda la comunidad universitaria que está aquí el día de hoy y expreso mi gratitud a quienes harán posible, con el compartimiento de su visión, de su experiencia, este seminario. Muchísimas gracias. Gracias por ayudar con una causa común. Finalmente, creo que hablamos de una causa común. Y en ese sentido, la maestra López Maciel ya nos hizo un recuento de por qué este seminario, cuál es su esencia y también ya nos compartió el contenido que tendrá este seminario y como bien lo refiere ella, será de manera permanente, porque permanente debe ser la lucha por la defensa de los derechos humanos y sobre todo por su prevención. En ese sentido, considero que lo que se está inaugurando el día de hoy con este seminario es muy acorde con lo que debe suceder y lo que debe hacer una casa de estudios en el ámbito de los derechos humanos. Y en ese sentido, estimo que son tres, sobre todo tres ámbitos en los que tenemos que tener una presencia destacada en las universidades todas. Por un lado, la parte de los derechos humanos como objeto de estudio. Eso es inherente a la parte académica que nosotros realizamos, tanto en el desarrollo de la docencia, de la investigación y en la divulgación del conocimiento. Y en segundo término, que esos objetos de estudio, eso que nosotros abordamos desde el espacio académico, las universidades tenemos que hacer un gran esfuerzo para que esto permee en la sociedad, para que no sea solo el conocimiento por el conocimiento, sino el compartimiento a efecto de que desde las universidades se pueda tener un mejor marco de referencia y una mejor proyección de lo que representa el respeto, la vivencia de los derechos humanos. Y un tercer ámbito es la base, yo creo, de todo ello. Y me refiero justo como se denomina el organismo nuestro, que son los derechos humanos en el entorno universitario. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones y lo reitero, las universidades, los centros de estudio, no somos ínsulas separadas de una dinámica social prevaleciente. Las casas de estudio, las universidades, no somos burbujas en las que nos encerremos y no sucede nada de lo que pasa afuera. Sí, sí sucede. Somos entidades vivas, conformadas con personas, con todas las virtudes, defectos y ponderaciones que suelen suceder en los seres humanos. Y en ese sentido, las universidades, en este caso nuestra Universidad de Guanajuato, tenemos que hacer ese esfuerzo permanente. Ese esfuerzo permanente con algo, como lo mencionaba muy bien el maestro Roberto, no podemos dejar de lado la realidad subyacente. Y en ese sentido, hablar de violencia es hablar de las transformaciones que tiene. Indudablemente, todo el desarrollo científico, tecnológico, todos los privilegios que nos otorgan, pues también representan serios riesgos. Y la propia dinámica social se va transformando y va generando nuevas expresiones de violencia. Y es en ese sentido donde tenemos que estar en un esfuerzo permanente para poder palpar, interpretar la realidad y para poder tener la posibilidad y la capacidad institucional a partir del conocimiento, a partir del diálogo, a partir de la divergencia de opiniones, de puntos de vista, para llegar a marcos comunes de referencia que nos permita transitar, recorrer mejores caminos hacia una cultura de paz. Y en todo ello, pues indudablemente no se puede hacer en solitario, ni desde una sola persona, ni desde una sola institución. Necesitamos, requerimos la colaboración, la hermandad entre personas e instituciones para poder llegar, para poder transitar a mejores caminos. En tiempos tan difíciles, máximo, en tiempos como los estamos viviendo, ya casi un año en esta situación, la humanidad, indudablemente, solamente puede superar grandes crisis en la medida que tiene la capacidad para coadyuvar, para colaborar, para establecer vínculos de colaboración, de hermandad y de entendimiento común, para entender que somos distintos, cada persona somos diferentes, pero también para vernos como una sola humanidad. Y en eso, y en ello, el ámbito de los derechos humanos juega un papel importante. Así como las sociedades han evolucionado en la ciencia, la tecnología, y en diferentes ámbitos que permiten una proyección del ser humano en dimensiones antes ni siquiera planteadas, pues también es y ha sido y será una aspiración de la humanidad crear marcos de convivencia pacíficos, marcos de entendimiento que nos permitan sociedades más justas, igualitarias, equitativas. Ese es el camino y esa es la eterna lucha que tenemos quienes, por un lado, en la parte académica a ellos nos dedicamos, pero quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones aquí, por ejemplo, en el ámbito universitario. Muchas gracias y muchas felicidades a quienes hacen posible este seminario. Por supuesto, expreso mi felicitación a la defensora de los derechos humanos en el entorno universitario, a la maestra López Maciel. Y ella y el servidor hemos platicado de cómo este año se nos presentan varios retos para poder ofrecer, participar y construir, sobre todo, proyectos académicos universitarios de este tenor. Por ejemplo, este año en nuestro país, en México, estaremos en junio, estaremos a 10 años de una reforma constitucional. Desde mi punto de vista y por lo que he escuchado para muchas personas, para muchos colegas, la reforma constitucional de mayor trascendencia en la historia de nuestra Carta Magna, y me refiero a la reforma que hubo en materia de derechos humanos. Hablar de este camino recorrido en 10 años con todos los avances y también con pasos hacia atrás, hay que decirlo. Merece la pena que desde nuestra Casa de Estudios abramos el diálogo, la discusión y el debate. Eso lo vamos a hacer y también en este año estamos a 40 años de la adhesión de México al Pacto de San José. Entonces también creo que es un buen momento para que podamos establecer el diálogo y la colaboración académica. Por lo pronto, con el inicio de este seminario permanente, expreso nuestro compromiso institucional, académico y personal en esta lucha en torno a los derechos humanos. Y reitero lo que dije al inicio de mi intervención, que es muy de acorde a lo que está sucediendo, es muy de acorde con la propia naturaleza del organismo que lo promueve. Me refiero a la defensoría de los derechos humanos en el entorno universitario. Y sin querer, pues hoy me viene a cuenta el recorrido de hace muchos años. La señora secretaria general de la universidad dijo algo que yo, la verdad, no lo traía tan claro. De los 25 años ya que se cumplieron el año pasado, de 25 años del nacimiento de lo que fue el primer organismo de esta naturaleza en la Universidad de Guanajuato, lo que era la Procuraduría Universitaria de los Derechos Académicos. Recuerdo que en aquellos años era toda una novedad. Y si recordamos varios de los aquí presentes, por ejemplo, lo que ahora es la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato era incipiente, no tenía ni cuatro años, creo, de haber iniciado. Entonces, a lo largo de estos años, estamos hablando de un avance, de un progreso, no solamente en su estructura, sino en la forma de ver, de apreciar, valorar y en la forma de difundir los derechos humanos. Por eso ahora es en el entorno universitario. Y también no puedo dejar de lado que me vi una circunstancia personal, porque tuve el privilegio de formar parte del organismo que inició la Procuraduría Universitaria de los Derechos Académicos y varias de mis compañeras y compañeros aquí presentes seguramente lo recordarán. Cuando inició la Procuraduría Universitaria de los Derechos Académicos, su primer titular fue un gran universitario, el maestro Cuauhtémoc Ojeda Rodríguez, luego el rector de la universidad. Y en aquellos años él me invitó a participar en ese proyecto. Inicie con un cargo que se llamó y todavía sigue secretario general de la Procuraduría Universitaria de los Derechos Académicos. Solamente que éramos nada más dos personas, él y yo. Y entonces yo le decía que más bien habría que cambiarle el nombre y le decía por qué mejor mi cargo no le llamamos secretario en general, porque hacíamos de todo. Y iniciaba un proyecto que ahora me da mucho gusto que quienes nos han sucedido tengan la visión y el compromiso institucional para que tenga ese carácter progresivo. Muchísimas gracias por su participación, muchas gracias por su colaboración y seguro estoy de que el inicio de este seminario permanente hará que además de permanente sea fructífero y nos genere nuevas oportunidades. Muchísimas gracias, muy amables, enhorabuena. Muchas gracias, doctor Guerrero Agrippino. Es así como damos por concluida esta ceremonia protocolaria de inauguración del Seminario Permanente de Derechos Humanos por una universidad libre de violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!